¿Qué va a pasar? Ahora sí vamos a saludar a nuestro primer invitado, el ingeniero Carlos Rabascal. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por acompañarnos aquí a través de Ecuador en directo y los especialistas. Bienvenido, buenos días. Hola, mi querido Jaime, muy buenos días, muy buenos días a tu compañero también. A Luis. Luis, muy buenos días, y a la audiencia de tu programa y del medio de comunicación. Por cierto, te debo una disculpa por la vez anterior que estaba invitado, pero que tuve que cancelar de forma de forma imprevista por cuanto se me presentó un problema de salud de mi esposa, y bueno, ahora te estoy atendiendo desde Bogotá casualmente por estos temas de salud. Bueno, ingeniero Rabascal, ahora que está desde Bogotá y usted siempre viaja a Colombia y conoce mucho la situación política de Colombia, me gustaría que nos dé un criterio de lo que ha pasado en Colombia este fin de semana, pues hubo una sorpresa, el candidato que tal vez algunos no le apostaban, pues resulta que pasa la segunda vuelta. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Bueno, de acuerdo a las investigaciones de opinión pública de las distintas empresas encuestadoras acá en Colombia, sí se había determinado el crecimiento en los últimos tiempos de Rodolfo Hernández, por tanto, para aquellos que sabemos leer las encuestas, para aquellos que sabemos interpretar los resultados de las investigaciones, ese crecimiento que se venía dando no generaba sorpresa. De pronto para la ciudadanía en sí, sí genera una sorpresa, porque le había apostado en términos de percepción al candidato Federico Gutiérrez, a Fico, que es el candidato que viene de Antioquía y que durante mucho tiempo se mantuvo en el segundo lugar. Ahora bien, en relación al resultado de Gustavo Petro, también yo diría que refleja algo que es una disminución en los últimos tiempos. Recuerda que Gustavo Petro comenzó con el cuarenta y ocho por ciento. Faltando quince días estaba en el cuarenta y un por ciento y hoy termina en el cuarenta punto algo por ciento. Lo cual deja para una segunda vuelta un espacio muy interesante, creo que va a ser muy apretada la segunda vuelta electoral acá en Colombia, y como dicen acá en Colombia, serán elecciones como para alquilar balcones. Correcto. Vamos a ver qué pasa, hay que esperar. Los votos no son endosables, ¿no? Porque mucha gente que ayer escuchaba, pues, ¿no? Después de que habló el candidato del uribismo, Fico, decían que tal vez este eso iba a determinar mucho en una segunda vuelta, tal vez de que gane el señor Hernández, pero otros decían, ¿no? Los votos no son endosables, este, Carlos. A ver, es verdad que los votos no son endosables, la transferencia de votos no es de forma lineal ni automática, habría que analizar en términos de esas investigaciones, de encuestas, cuál, cómo se está, cómo evoluciona esa transferencia de votos. Ahora, claro, si sumamos la votación de Rodolfo Hernández más la de Fico Gutiérrez, suma cincuenta y dos por ciento, cincuenta y uno, cincuenta y dos por ciento, pero esa transferencia no se da al cien por ciento, habría que ver, habría que analizar y evaluar cuál es el comportamiento de esa transferencia de votos. Ahora, lo que sí se puede vislumbrar es que va a ser una campaña dura, donde creo que la campaña negativa o como se llama la campaña sucia, sí va a estar muy presente en contra de Gustavo Petro y que para Gustavo Petro le va a ser difícil, va a ser difícil, porque entre estas dos votaciones que hemos mencionado, convergen algunas características, la extrema derecha, la derecha y el antipetrismo. Habría que ver cómo evoluciona el comportamiento del elector en ese sentido. Y también habría que resaltar otra cosa, Jaime y Luis, es que en relación a las elecciones últimas presidenciales, el universo electoral se incrementó en un millón de votos. Habría que ver si se sigue incrementando y hacia dónde iría esa gente que no votó en la primera vuelta, si es que se hace presencia en la segunda vuelta. Correcto, ahora sí, vámonos a lo nuestro, ingeniero Rabascal, un año de gobierno del presidente Guillermo Lazo, pudimos ver ese mensaje que dio el pasado veinticuatro de mayo, donde él dice que el país en este momento pues está viviendo la mejor etapa, porque está funcionando la economía, lo han dicho también sus propios asambleístas, como el presidente de de creo, el señor Guido Chiriboga, que lo escuché también en una entrevista con JJ, que decía que las cosas están mejor, y el presidente de la república dice que el país está bien, que ya se ha trazado pues la ruta para que el crecimiento económico y que este año va a ser un año de crecimiento. ¿Qué nos espera en un siguiente año de gobierno de Guillermo Lazo, Carlos? A ver, parto por el antecedente de tu pregunta, este Jaime, cuando el presidente Lazo dice que todo marcha bien, yo creo que el presidente Lazo no está entendiendo la realidad del país. Lo que los ecuatorianos vimos, fuimos testigos el 24 de mayo, al escuchar de su propia voz, su informe a la nación, me lleva a la conclusión que el presidente Lazo está viviendo algo parecido a lo que Walt Disney Productions nos llevó a la pantalla en su momento cuando éramos niños. Él cree que está viviendo aquella 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 historia de Alicia en el país de las maravillas. Yo creo que el presidente Lazo se está auto engañando y el gobierno se está auto engañando. De ahí, en el momento que se auto engaña, por las razones que sean, pero por no entender lo que están viviendo en la cotidianidad los ecuatorianos, ¿a qué ha traído como resultado? Ha traído como resultado no sólo la destrucción del Estado, ha traído como resultado la desvalorización de la palabra presidencial. Y claro, ¿cómo no se va a desvalorizar la palabra presidencial si el pueblo ecuatoriano en su conjunto está viendo que el presidente Lazo los cree tontos? Que dice una cosa cuando los ecuatorianos vivimos, otra cosa. Llamar que hay una casa en orden, cuando la salud se ha deteriorado, cuando no hay medicamentos, cuando no hay insumos, cuando no hay operadores de salud suficientes, cuando los que hay pocos operadores de salud que quedan están impagos, cuando la educación pública está en crisis, cuando la inseguridad ha crecido de forma alarmante y los ecuatorianos tienen terror de salir a las calles, cuando no hay reactivación productiva, por tanto, no hay recuperación del empleo, no hay generación de empleo adecuado, el desempleo crece sistemáticamente, la pobreza crece sistemáticamente, el sector rural, el sector campesino, el sector agrario, agropecuario está abandonado, vivimos una inflación producto de incremento de costos, más no producto por incremento de la demanda, entonces es evidente que el presidente Lazo lo que está viviendo es una ficción y esa ficción le va a traer problemas. Lo que hizo el presidente Lazo es asimilar que su supuesto plan de gobierno son logros, cuando no son logros, todo lo contrario. El presidente tiene una obsesión y la obsesión es reducir el déficit fiscal para satisfacer el Fondo Monetario Internacional y revalorizar el precio de los bonos de la deuda externa. Esa es la obsesión, pero no entiende que el Estado ecuatoriano vive de la microeconomía, vive de las actividades económicas, de los ciudadanos, de las organizaciones productivas. El presidente Lazo habla siempre del emprendimiento. Yo le pregunto, ¿qué emprendimiento hay en el Ecuador? Él está empeñado en que los ecuatorianos tengamos micro emprendimiento de subsistencia, que arañemos la cotidianidad para ver cómo vivimos, cómo nos alimentamos, pero no, al Ecuador hay que sacarlo adelante con un modelo de desarrollo. Y esa es una de las ausencias dentro de las prioridades de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo no tiene un plan de desarrollo. Y aquí lo que debemos discutir en este momento, Jai Vilmis, es qué tipo de modelo se está aplicando en el Ecuador. Un modelo neoliberal, de austeridad, de retirar recursos de la economía, cuando el país lo que requiere es un modelo de incorporar recursos a la economía, un modelo distributivo de los recursos, porque no habrá país en el mundo que pueda alcanzar el desarrollo si no dinamiza la economía redistributiva. Hola, bien, este, me presento, muchísimo gusto saludarlo, este, ingeniero rabascal Luis Villasís. Bueno, dentro de lo que usted mencionaba, de que el Ecuador hay que sacarlo adelante con un modelo de desarrollo económico bien planteado, el presidente de la república mencionó en su informe a la nación algunas cifras que se las voy a leer este momento, súper rápido, que hay un crecimiento del cuatro punto dos por ciento, que la tasa de desempleo juvenil se ha reducido del trece coma seis por ciento al ocho coma ocho por ciento, y que ciento diez mil jóvenes encontraron empleo, entre otras cosas que mencionan. Y esto precisamente lo apuntala en el proceso de vacunación. Y él ha dicho que, ¿cuál es la obra? Ha mencionado, ¿cuál es la obra de de Guillermo Lazo? Si es que se la preguntan, la principal obra dentro de la narrativa que él trata de instalar en la mente de la gente es que él ha salvado la vida de dieciocho millones de ecuatorianos. Le pregunto usted, porque el proceso de vacunación lo pudo haber encaminado con muchísima más fortaleza el gobierno de Lenín Moreno, pero a ratos proceso de vacunación que sí es reconocido por una parte de la población a a Guillermo Lazo, a ratos como que se se le trató de endosar para que se luzca el gobierno del encuentro en el proceso de vacunación, el cual sigue dentro de su discurso martillando y martillando como si el proceso de vacunación fuera lo único que necesita el Ecuador. ¿Qué lectura usted le puede dar a esto, ingeniero? Bueno, a ver, o el presidente Lazo tiene la facilidad de autoengañarse o le está mintiendo al pueblo ecuatoriano descaradamente. Y yo le diría ya al presidente Lazo es Guillermo, no mientas más a los ecuatorianos. Pero a mí me gusta hablar con con indicadores, me gusta hablar con realidades, me gusta hablar casualmente interpretando las necesidades y la angustia del pueblo ecuatoriano. Cuando el presidente Lazo dice que su principal logro ha sido salvar a los dieciocho millones de ecuatorianos, la vida de dieciocho millones de ecuatorianos, en relación al programa de vacunación, yo creo que nadie le discute el éxito que tuvo el programa de vacunación. Yo no puedo halagar, aplaudir el éxito del programa de vacunación, porque lo positivo hay que reconocerlo y lo negativo hay que generar un análisis crítico en ese sentido. Pero el presidente Lazo se equivoca al pensar que la vacunación es toda la salud pública. No, en su discurso el presidente Lazo dijo hemos vaciado las camas porque hemos salvado la vida de dieciocho millones de ecuatorianos con la con la vacuna. presidente Lazo, usted vació, no las camas, vació los hospitales de medicamentos, vació los hospitales de insumos, vació los hospitales de médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, vació los hospitales del pago que tenía que hacer a los operadores de salud. Vació la salud pública disminuyendo el presupuesto de la salud pública. La salud pública va más allá de la vacunación. O acaso, pregunto a la audiencia que nos está yendo y escuchando el día de hoy, si no han ido a un hospital de la red del Ministerio de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Acaso cuando van, encuentran medicamentos, encuentran insumos, los atienden satisfactoriamente? ¿Acaso Solca, que es un prestador externo de la salud pública en relación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se está quejando porque le den más de 140 millones de dólares y que le incumplen sistemáticamente, que se presentan a una reunión, firman un convenio y después quieren desconocer ese convenio? Entonces, el presidente Lazo le está mintiendo al país. Y lo que es peor, le está mintiendo a conciencia. Ahora, en relación al crecimiento económico que el presidente Lazo dijo, en relación al 2021, de 4.2%. ¿Cuál fue el efecto de la pandemia en la economía ecuatoriana? Fue de más de 7%, casi 8% del Producto Ecuatoriano Bruto. O sea, un crecimiento del 4% es insuficiente. Y no se dio tampoco por unas políticas de reactivación económica del gobierno. Se dio por el rebote, porque íbamos saliendo progresivamente o íbamos recuperando la normalidad en términos de trabajo, en términos de consumo, íbamos recuperando la normalidad. Eso es rebote en la economía. No es que por una política del gobierno nacional se reactiva la economía. O acaso bajaron las tasas de interés, o acaso reestructuraron la deuda de las empresas y de los ciudadanos, o acaso inyectaron recursos a la economía, acaso hubo inversión pública. ¿Acaso vino inversión extranjera directa? No. No hubo nada de eso. Incluso en la inversión extranjera directa que tanto defiende, se redujo un 40%. Más bien en las remesas de los ecuatorianos que fueron expulsados del Ecuador en el periodo bancario, que hoy suman 4.300 millones de dólares y que se incrementó en mil millones, que la inversión extranjera directa. Entonces, por ahí no va. Y en relación al empleo, Luis, él habla de haber incorporado 100.000 jóvenes al empleo, al trabajo. Él habla de haber recuperado 350.000 empleos, y de los cuales 100.000 los focalizan en los jóvenes. Pero si tú vas a los registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, a la seguridad social, ¿qué obtienes en el último año? Que apenas han incrementado 84.000 empleos con seguridad social. Entonces, ¿de dónde me sacan los 100.000 jóvenes? ¿De dónde me sacan los 350.000 empleos? ¿O qué tipo de empleo quiere generar? ¿Ese empleo precario? ¿Ese empleo informal? ¿Ese empleo inadecuado? ¿Ese empleo de subsistencia? Que es cuando yo digo, vayan y arañen el día a día para ver cómo se alimentan? ¿Eso es lo que quieren, lo que quieren llevar al Ecuador? ¿No? Al Ecuador hay que transformarlo. Y por eso tenemos que cambiar el modelo de forma urgente en el país. Porque si no, seguiremos siendo, viviendo esta visión neoliberal, donde lo que le importa es una economía de balance, donde salgan tablas, donde no haya déficit fiscal, pero que la pobreza crezca, el desempleo crezca, la ruralidad queda abandonada, y que se concentre riqueza en unas cuantas, en unas pocas y cuantas manos. Ingeniero, el presidente Lazo durante su informe también mencionó que se están reparando dos turbinas importantes, ¿No? Dentro del sector del emprendimiento y del sector público. Pero lejos de ello, vamos a analizar otro otro punto que me parece importante. El gobierno del encuentro criticó durante campaña todo el tema, lo que tenía que ver con bonos, ¿No? Siempre han sido críticos acerca de los bonos que se le da a la ciudadanía, que se los debe reorientar y reorganizar. Pero precisamente durante su discurso, él habló de que se va a dar un bono de los primeros mil días, es decir, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas para sus hijos de hasta dos años, que van a ser veinticinco mil mujeres gestantes, las beneficiarias, y también manifestó que hay bonos, se han incrementado para setenta y ocho mil personas, y que cerca de dos millones de personas, directa o indirectamente, están beneficiadas de estos bonos de contingencia, o estos bonos permanentes que se dan a la ciudadanía que lo necesita. ¿Por qué ahora hablar de los bonos? ¿Será que se está retrocediendo en en esos criterios que se tenían antes, o o se trata simplemente de contentar al pueblo con estas ofertas? Como Santo Tomás, ver para creer, y ¿Por qué digo como Santo Tomás, ver para creer, Luis? Porque recuerda que en la campaña, en la campaña pasada, el presidente Lazo prometió un sinnúmero de cosas, y no las ha cumplido, y sigue prometiendo, y tampoco las ha cumplido. ¿Cómo podemos creer en la palabra presidencial cuando dice que en el Ecuador, que el Ecuador es el país de las maravillas, que el Ecuador ya pasó la tormenta, que los indicadores están bien? Mira, esto te habla, que los indicadores de salud, dice, los excelentes indicadores de salud nos han permitido estar entre los primeros países de la región. Eso lo dijo. Entonces, frente a esa inferencia, ¿podemos creerle? Yo creo que no. Ojalá que lo cumpla. Ojalá que lo cumpla. Pero vamos a lo siguiente. El presidente Lazo ha dicho muchas cosas que no ha cumplido, y dentro de esas muchas cosas que no ha cumplido, ha logrado una afectación a la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Entonces, no pasa por lo que nos diga. El señor Lazo debe entender que para alcanzar una verdadera gobernabilidad y paz social en el país, debe recuperar la tranquilidad, la estabilidad de la economía. Pero como no me gusta hablar en abstracto, aterrizo el concepto de la economía a lo social. La constitución de la República del Ecuador que establece como modelo económico, establece como modelo económico una economía social. ¿Qué significa esto? Una economía para el pueblo, por el pueblo, para alcanzar ese estado de bienestar que requerimos. Y ese estado de bienestar se sustenta en varios elementos, entre otros. Salud de calidad, salud pública de calidad, educación pública de calidad, que son derechos en términos de equidad e igualdad. Trabajo. Seguridad. Que nos digan cómo va a recuperar esa estabilidad social en el país. Carlos, en la recta final ya de este diálogo me gustaría hacerte dos preguntas. Sobre el tema de la venta del Banco del Pacífico, yo escuchaba a uno de los ministros de Guillermo Lazo, el señor Julio José Prado, que decía que gracias a que tenemos ahora de presidente un banquero, han bajado las tasas de interés. Y después dijo que para que las tasas de interés sigan bajando, hay que vender el Banco del Pacífico. Esa es una. La siguiente es, el presidente en su discurso también dijo que se necesita extraer la, los últimos, extraer la, hasta la última gota de petróleo que tiene el Ecuador para que el país se salga de, 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 de todos los problemas que tiene. Hay que ver, pues, qué va a pasar ya los representantes de las organizaciones sociales, más que todo la Conalle, ya se han manifestado que en los próximos días van a salir a, a protestar contra el gobierno sobre esa posición que ha tomado. Carlos. A ver, Jaime, comienzo por lo del Banco del Pacífico, que es lo más rápido para mí. Y porque además demuestra esto que tiene que ver con esta economía de subsistencia. A ver, y su visión de país, su visión de Estado. ¿Qué dijo el presidente Lazo para argumentar la venta del Banco del Pacífico? Dijo, con la venta del Banco del Pacífico, vamos a utilizar esos recursos para combatir la desnutrición infantil. ¿Lo dijo o no lo dijo? Así es. Lo dijo. Pero vamos por partes. Vamos a combatir la desnutrición infantil. A ver, la desnutrición infantil, el tema de la política en lucha contra la desnutrición infantil tiene que ser una política de Estado. Y una política de Estado que requiere programas, proyectos, presupuestos y recursos. Y eso es permanente, contiguo y dinámico. Tú no puedes sostener una política pública con gastos, con ingresos no permanentes. Vendes el Banco del Pacífico, mil millones de dólares. Ok, lo vendes. Inviertes en la lucha contra la desnutrición infantil. Cuando se acaben los mil millones de dólares, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a paralizar la lucha contra la desnutrición infantil? No. La política de Estado que requiere de gastos, de recursos permanentes como inversión social, requiere de ingresos permanentes. Y los ingresos permanentes tienen que estar en el presupuesto del Estado. Primer punto. Por tanto, ahí le está mintiendo de nuevo al Ecuador. Segundo punto con relación al Banco del Pacífico. En algún programa anterior que tuviste la generosidad de invitar, expliqué por qué no lo podían vender. Ya no voy a repetir eso. Voy a ir a otro punto. ¿Y él qué ha dicho? Él ha dicho que se ha destruido sistemáticamente la banca pública, específicamente la Corporación Financiera Nacional. Lo ha dicho. Pero yo recuerdo, le quiero recordar al presidente Lazo y a los ecuatorianos, ¿Quién es el propietario por el Banco del Pacífico? El propietario del Banco del Pacífico es la Corporación Financiera Nacional. Si vende el Banco del Pacífico y esos recursos no entran a la Corporación Financiera Nacional, sino que van a ir para financiar otro tipo de actividad, ¿Qué está haciendo? Le está quitando parte del patrimonio a la Corporación Financiera Nacional. Por tanto, está deteriorando la banca pública. A no ser, pues, que el Estado ecuatoriano luego inyecte recursos para equiparar ese patrimonio que lo ha deteriorado por la venta. Porque va a usar esos recursos para otro tipo de actividades. ¿Y eso está prohibido a la ley? Por supuesto, porque está afectando el patrimonio de la Corporación Financiera Nacional. Se estaría apropiando de recursos que no es del gobierno nacional. Entonces, mira tú las incoherencias del presidente Lazo. Eso en términos del Banco del Pacífico. Yo me he negado a la venta del Banco del Pacífico porque el Banco del Pacífico en estos momentos tiene una mayor utilidad. una utilidad de presencia en el mercado casualmente para obligar a la reducción de las tasas de interés. Pero vamos a lo dicho por Julio José Prado, que lo considero, o lo considero un amigo. A ver, ¿qué dice Julio José Prado? Que repite lo que dijo el presidente Lazo y por obvias razones, por el suministro estrella. Pero, ¿qué dice Julio? Ha tenido que llegar un vaquero para bajar la tasa de interés. ¿Se refiere a los créditos del 1% a 30 años? ¿A eso se refiere? ¿A los otros créditos? Veamos qué incidencia tienen esos créditos al 1% a 30 años plazo. Veamos qué incidencia. Porque aquí la política hay que analizarla en términos de incidencia positiva o negativa. Y si resuelve el problema, mi querido Jaime. A ver, él le ha dicho, hemos otorgado 54 millones de dólares a 18 mil personas. Divide pues 54 millones de dólares para 18 mil personas. ¿Y el promedio de crédito de cuánto es? De 2 mil y pico de dólares por persona. ¿Tú crees que con eso resuelves el problema rural? ¿Cuando el 70% del sector agrícola está en manos de agricultores familiares campesinos que tienen una tenencia de tierra promedio de 4 hectáreas? ¿Con eso se resuelve el problema? No. Ahí vuelvo a decir al presidente Lazo le gusta la caridad. Al presidente Lazo le gusta que la gente luche por su subsistencia, que vea que va a comer. Ahí se refleja el modelo neoliberal. Pero sumado a otro tema, a este gran aperturismo indiscriminado que tiene que ver con el modelo neoliberal, con los tratados de libre comercio. Yo no es que me niego acuerdos comerciales. No, 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 no. Lo que me niego es al tratado de libre comercio indiscriminado que no son negociados en beneficio del país. ¿Qué va a pasar cuando venga los productos importados a menor precio? Va a afectar a nuestro sector agrícola. ¿Y qué problemas pudiesen presentarse el día de mañana? Que si se afecta la producción nacional, se afecta el empleo. Con un agravante. Que puede pasar lo que ya pasó en Colombia. Que cuando nuestros agricultores campesinos familiares no tengan ingresos, cuidado, se va a sustituir esos cultivos de alimento por cultivos de droga. Y vamos a incrementar más la inseguridad. Y se estaría contribuyendo a tener una narcoeconomía. El tema de la seguridad y el tema del desarrollo. Seguridad como parte del desarrollo. Tiene que verse de forma integral, considerando todas las variables que se presentan en el momento y que se pueden presentar al futuro. No sé si se me escape algo. Se escapó algo, sí, lo del tema de que van a extraer hasta la última gota de recursos naturales. En este caso, el petróleo, pues, ¿no? Algo muy rápido porque ya tengo a David Chávez también en línea. Ah, está David ya por entrar. Un saludo y un abrazo a David Chávez aquí. Considero una de las mentes más claras del país en cuanto a análisis político, social y que tiene que ver siempre con el mejorar como país y incorporar en el debate temas estructurales. A ver, petróleo. él dice un millón de barriles diarios. ¿Sabes cuál es la capacidad de transportación que tiene el Ecuador? Apenas 700 mil. Primero que se entere de las cosas. Dos, ¿sabes cuánto cuesta incrementar el costo por incremento de barril? 30 dólares. Multiplícale eso por la diferencia para llegar al millón y de dónde van a venir esos recursos. Y otro tema. El tema no solo pasa por el incremento. Nosotros planteábamos incrementar a 700 mil barriles diarios. El tema pasa es por mantener contratos soberanos para el país. Que el 80% quede para los ecuatorianos y el 20% vaya por los asesores, vaya para los operadores, tal como se lo hizo en el gobierno de Rafael Correa. Gracias a ti, Jaime. Gracias a ti, Luis. Un saludo a tu audiencia y un abrazo para David Chávez.